C en China Es un extraño brote de neumonía llamado coronavirus Y emergió de un mercado de pescado en la ciudad de Wuhan Muy pendientes, seguimos de cómo afecta el coronavirus a Palencia La Junta acaba de anunciar duras medidas de contención A partir del lunes se suspenden las clases en colegios e institutos Primer caso de coronavirus en la provincia de Palencia De momento tan solo uno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!